Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Chavarri y actualmente me encuentro cursando un intercambio académico en la Universidad Católica de Colombia, estudiando Ingeniería de Sistemas. Ahora, la palabra que utilizaría para escribir ese intercambio hasta ahora es libertad, porque cuando se hace un intercambio, usted tiene la libertad de poder tomar todas las decisiones que deseas, y al mismo tiempo esta libertad implica una responsabilidad, y uno tiene que ser consecuente con lo que hace, ya sea desde las finanzas personales, las comidas, y sobre todo el manejo del tiempo, porque tienes que manejar su tiempo de tal forma que te alcance tanto la vida académica como la vida personal. Colombia es un país sumamente diverso y cultural, al igual que Perú, así que por ese lado destaco que uno de los mayores beneficios que estoy disfrutando hasta ahorita es toda esta diversidad cultural, gastronómica que hay en este país, es sumamente increíble. Y por otro lado, con respecto a la universidad, además de aprender temas súper chéveres con profesores súper top, hasta ahora he podido conocer gente de todas partes del mundo, no solo de Colombia, sino también de Argentina, México, Alemania, Bolivia y demás. Siento que esta experiencia te permite realmente comprender otros puntos de vista y al mismo tiempo conocer a otra gente con distintos background y experiencias, de tal forma que tú te puedes enriquecer tanto de forma profesional como de personal. Ciertamente, no encuentro puntos negativos para esta experiencia, así que si les interesa hacer un intercambio académico, no duelen en contactar con la Oficina de Relaciones Internacionales porque es una experiencia que ciertamente les va a cambiar la vida para siempre. Gracias por ver el video.